La industria 4.0 se está vinculando con los humanos, con las sociedades de una manera muy profunda. Lo estamos viendo en las redes sociales, lo estamos viendo en la agricultura, en la que estamos integrando drones, sensores, que nos ayudan a mirar cómo debemos producir nuestros cultivos, cómo los debemos llevar. Lo estamos viendo en la industria como tal, con robots que son capaces de tomar decisiones especiales para ciertas condiciones para las que no fueron programadas inicialmente, que son capaces de resolver nuevos problemas. ¿Por qué? Porque es que la industria 4.0 hace que las fábricas se vuelvan más flexibles. Las industrias están en todas partes ahora, ya no pertenecen a un solo lugar. También se integra en la educación, en la educación con los modelos de realidad virtual, donde nosotros podemos ver con una tablet cosas que antes no podíamos ver casi que en 3D. Nos muestran los objetos que pudieron haber estado en un sitio histórico, o nos pudieron mostrar en un sitio geográfico, o en un punto del tiempo. Lo podemos ver también en la ciudad, donde nosotros vemos lámparas que se prenden cuando nos movemos para ahorrar energía. Lo podemos ver en las casas que pueden producir su propia energía para que se la vendan a otras casas. Vemos que ya hay pueblos completos donde ellos mismos producen y tienen toda una organización social en la que uno produce una cosa, el otro produce otra cosa. Y entre ellos empiezan a intercambiar productos y además le venden a los demás. El concepto de prosumidor lo vemos cuando hay alguien que produce videos y gana por ellos. Consume videos en YouTube, pero también los publica en YouTube y a partir de esos productos que genera también percibe utilidades. Lo vemos en la calle cuando la gente utiliza la SAP y con la SAP pueden interactuar y poder ver, por ejemplo, los resultados pueden hacer llegar a apostar, aunque no lo crea uno, también eso es parte de la industria. Va a ir también a la industria para entretenimiento. Va a ir, digamos que para todos lados, para las empresas, para el gobierno. Yo la veo ya muy metida en todos lados. Y la inteligencia artificial, que es el tema que yo trabajé hoy particularmente, es cómo esos computadores, esas máquinas, esos robots, toda esta gran configuración de las cosas que se están poniéndoseles en comunicación unas con otras, pueden hacerlo de manera sola, de mejor manera, y que nos apoyen a nosotros y nosotros no tengamos toda esa carga de pensar por ellos.